Chicos, perdón por cortarles el vlog, pero me sentía súper mal y estoy acá en la enfermería de Catedral de Sal de Zipaquirá. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Adivinen hoy dónde estoy. Estoy en la Catedral de Sal de Zipaquirá y les voy a hacer un mini vlog, mi primer vlog del canal. Entonces pues, acompáñenme en este recorrido. Acá afuera está lloviendo y yo salgo acá afuera solo por ustedes, babies. Vamos a ver más acá, arriba la vista, para que la vean. Bueno, pues no es la gran cosa, pero es una... como una montañita súper alta. Me siento re comelo hablando. Y pues ya, o sea, vamos a entrar a la Catedral y les voy a mostrar. Aunque pues no me parece tan interesante porque allá solamente hay cruces y oscuridad. Entonces pues igual, acompáñenme. Bueno, y entonces entramos por acá y es el letrero del Africa Fashion Week. Ya les muestro. Vean, este es el cartel. Ahí en el cartel está Belki, está Dave y otros modelos de la agencia de ella. Apoyando a la Fundación Albinos de Corazón que pues de eso se trata este evento. Ya que a los albinos les pasan cosas feas en África. Entonces este evento es para crear conciencia. Bueno, y entonces yo creo que el celular ya se me está mojando. Esa toma de niño ahí de la frente. Y vamos a entrar para que vean cómo está de lleno. Y pues este ha sido mi recorrido durante toda la semana. Como durante cuatro días. Y ya estoy cansado. Entonces menos malo y se acaba todo. Por eso les estoy grabando este vlog. Bueno, y entonces ya entramos y... Ay, a esperar esa profundidad tan horrible. Y allá van los vecinos de Estad. ¡Salud! Bueno, y entonces esta... Esa es como la cosita del túnel. Llena de luz, de color rojo y más adelante hay como... Uno pero con banderas en el techo. Y se ha sido el trayecto que he estado utilizando todos los días y estoy cansado. Y ya llegué al puente en donde está esa bandera en el techo. Y ya se las muestro en otra toma. Y siempre se ilumina de una bandera diferente el techo. Ay, bueno, esa es la bandera. Ay, yo estoy retrocediendo demasiado. Casi perdón la vida, amigos. Miren, otra cruz atrás. ¿Sí ven? La mina esa literalmente está solamente llena de cruces. ¿Ves? La que se te gustan los vlogs así. Y entonces, no, o sea, esta cruz es súper... Me veo como un vampiro en la cámara. Y, o sea, ya... Y, o sea, literalmente en la mitad de casi todos solamente hay lo mismo. Puras cruces. Aunque, pues... Yo sé que no soy tan... Tan que tan emocionado con estas cosas. Pero, no sé, necesitaba grabar algo para el canal. Perdónenme, lo siento, chicos. Ahora viene la señora de los turistas. Entonces, me tengo que alejar más de ella porque se escucha la voz. Por acá es una pared súper profunda. No sé, también hay una cruz. Y más allá, chicos, hay como una cosa súper larga. Entonces, ay, no sé. Me siento que es el vlog más aburrido que he hecho. Bueno, nunca he hecho. Y, vean. Vámonos un poquito. Acá también hay una cruz. Y esta está como tallada en la pared. Y ya, nada interesante. Ay, no, yo creo que va a acabar con este video. Vamos hasta allá, más abajo. Donde está Acergui y Camilo para... Chicos, perdón por cortarle ese vlog. Pero me sentía súper mal y estoy acá en la enfermería de Catedral de Sal. Vean cómo estoy. Les presento a mi enfermera, Leslie, que les va a explicar qué me pasó. Hola, buenos días. Mi nombre es Leslie. Me encuentro aquí con mi compañero. Se sintió mal, se le bajó la tensión. Puede ser efectivo de la misma mina. Cansancio o no haber alimentado bien. Ay, sí. La verdad es que no he desayunado. Pero tan bonita. Saluda a las personas de YouTube. Hola, ¿cómo están? Ya les muestro el resto del recorrido. Muchas gracias. Chao. Y bien, o sea, llegamos y nos encontramos como está Castillo Tabla. Porque literalmente... O bueno, no sé qué sea la verdad. Acá ahí... No, la verdad que no conozco nada. Bueno, no sé, padres. Y de ahí vamos a ver el stand donde están los albinos. Y ya, luego les muestro. Hola, chicos. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Hola, señor. Bien, gracias. De ahí se popó. Chicos, Camilo les va a decir qué es lo que pasa con los albinos en África y por qué se está realizando este evento. Camilo tiene la palabra. Ay, pero sin cabeza suena. Esto, bueno. ¿Qué pasa con los albinos en África? A nosotros nos matan, nos mutilan, nos degollan, nos vuelven a decir una nada. ¿Por qué? Porque piensan que la sangre del albino, piensan que la piel de la persona con albinismo, piensan que nomás así una oreja, un dedo, lo que sea, es de buena suerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este evento? A través del África Fashion Week estamos despertando esa conciencia en la gente. Estamos despertando ahí sí que dejen de matarnos en África. Y que aquí en Colombia, más que todo, nos dejen de matar socialmente. Porque aquí listo, aquí no nos degollan, no nos matan, no nos mutilan, pero sí a nivel social, a nivel laboral y a nivel educativo. Entonces, con esto queremos eso. Que se evite, que se corte toda esta vaina ya de raíz y que comprendan que las personas con albinismo somos personas normales. Personas ahí sí, del común. Bueno, chicos, creen conciencia. En verdad, muchísimas gracias. Y chicos, vamos a tomarnos esta pasarela para que todos sepan lo que somos, lo que somos igual que ustedes, igual que todos los que están en el público, igual todos los que están en ese plan. Que somos personas, que somos personas que merecen conferencias, que somos personas que merecemos ser personas, que somos personas que verdaderos valemos. Chicos, bienvenidos. Bienvenidos, chicos, vamos a ver nada más de todos, porque el alma no tiene color, el corazón tampoco. Todos, todos sus tres a partir de hoy, son albinos de corazón. Muchas gracias, muchas gracias, bienvenidos. Esta es la pieza, vamos a quedar bien en el texto, por favor. En verdad, muchas gracias. Y para darles una muestra del talento que nosotros tenemos como albinos, queremos invitar a los dos hermanos que vinieron directamente desde Popayán, que estuvieron viajando con Diema toda la noche y están acá con nosotros. Lina y Juan José, que son músicos, son, en verdad, unos talentosos, igual que todos, igual que nuestras chiquitinas que hasta están empezando la vida. Y hoy en día, y hoy en día, muchísimas gracias. Y más que por favor, me regalas para la siguiente pista, por favor. Gracias. Vamos a ir. Bienvenido. Eso es tuyo. Un homenaje para ti. Para ese talento. Bienvenido. 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 Chicos, no siendo más por este video, nos vemos a partir de una semana, dentro de dos semanas, tal vez sí, tal vez sí, tal vez muah. Recuerden suscribirse acá abajo, pues, si quieren, ¿no? Si me quieren seguir viendo con videos así de locos y aburridos. No mentiras, no son aburridos. Y mantener la campanita de notificaciones activadas para que tú les avise al instante cada vez que uso un video. Y no sé, no más, nos vemos. Adiós. Adiós.